Sergio Latini pronunciará una invocación religiosa a la flota vehicular que se encuentra en exhibición. Queridos hermanos, nos hemos reunido especialmente para pedir a Dios Padre la bendición sobre estos móviles policiales que son un recurso imprescindible para nuestros policías, para que nuestros policías estén atentos a procurar el bien prevenida, que estén siempre disponibles ante las necesidades de los vecinos para defender sus vidas y sus bienes, centrando sus esfuerzos en la prevención del delito y buscando siempre hacer el bien en gloria a tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Realizada la invocación religiosa, invitaremos a la señora gobernadora de la provincia, junto a las autoridades que la acompañaron en esta ceremonia, a realizar el recorrido por toda la flota vehicular que se encuentra en exhibición. Gracias. Vanilla, Vanilla, Vanilla. Vanilla, 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 Vanilla. Vanilla, Vanilla, Vanilla. Vanilla, 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 Vanilla. Vanilla, Vanilla, Vanilla. Vanilla, Vanilla. Vanilla, Vanilla. Vanilla, Vanilla. Si damos un pasito para atrás, todos, un pasito para atrás, chicos, si hacemos un pasito para atrás, chicos, periodistas, si hacemos en la escalera...